Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de No Man Sky, en un vídeo blog sobre No Man Sky Hoy voy a hacer, bueno, he hecho esta pequeña introducción, veréis que después que acabe esta introducción Empezará el vídeo original que iba a subir, vale, o sea que este vídeo estoy grabándolo aparte del otro Porque seguramente va a llegar a malentendidos el vídeo anterior O sea, el vídeo que vais a dar a continuación llevará a malentendidos Entonces, quiero avisar a la gente que está viendo este vídeo En el que yo me centro en este vídeo, en las cosas malas que veo del juego Eso no quiere decir para nada que el juego solo tenga esas cosas malas O sea, tiene muchísimas cosas buenas Pero había cosas que tenía cierto miedo de que fueran así Y han sido así, o parece que han sido así Y entonces quiero, quiero soltar, o sea, quiero, quiero desahogarme Para eso es YouTube, para desahogarse, para que veáis una opinión personal No es ningún análisis, no es ni una review, no es ni un primeras impresiones No es nada de eso Simplemente es que me quería desahogar sobre ciertas cosas que veo que están mal implementadas en el juego Nada más y ya está, vale O sea que no, mi opinión no es que el juego es malo Sino que me voy a centrar en las cosas malas A mí el juego me parece una idea genial con ciertas cosas malas Y hoy me centro en las cosas malas, nada más, vale Pues nada, ya dejando claro, más claro no puedo dejar Si alguien lo entiende mal, yo no puedo dejarlo más claro Solo me centro en las cosas malas No por eso solo tiene cosas malas, vale Y poquito más, os dejo el vídeo, espero que os guste Vuestra opinión, ya sabéis que cuenta muchísimo Podéis dejar en los comentarios Pues en mi opinión, lo que has dicho de lo malo tuyo Pues a mí me parece bien Pues genial, eso es lo que quiero, ¿no? Un poco de interacción, que cada uno dé su opinión Y punto, esta es mi opinión, así que os dejo con mi opinión Y nada, un saludito y adiós Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo De una opinión personal sobre Nomad Sky Hoy voy a dar una opinión sobre ciertos aspectos del juego No va a ser un análisis, no va a ser una review No va a ser nada de esto, simplemente es una opinión, ¿vale? Una respuesta a las preguntas que tenía sobre este juego Cuando salió este juego allá por el 2013-2014 Cuando salió el primer trailer, me refiero, no el juego Que salió hace dos días Yo me hice una serie de preguntas Que pensaba que se iban a responder, pues, pasado el tiempo, ¿no? Porque era lo que me interesaba del juego Pero ha llegado a pasar que no se han respondido Y hasta la fecha de salida Que, bueno, fue hace dos días Pues no he podido saber ciertas cosas del juego ¿Por qué no me he comprado el juego? Porque no sabía, no tenía respuesta a esas preguntas que tenía Yo ya sabéis que para comprar un juego Primero analizo cómo es el juego O me hago una idea de cómo es el juego Y luego veo los pros y los contras para comprarlo O sea, si no me gusta, pues no me lo compro Si me gusta, me lo compro ¿Qué pasa con este juego? Que tenía tantas dudas sobre el juego Que no sabía si me iba a gustar o no me iba a gustar Estaba en esa encrucijada En la que o el juego me iba a encantar O el juego me iba a decepcionar mucho Entonces, pues bueno, al final he decidido no comprarlo Y he estado esperando pues opiniones de la gente Gameplays de la gente He estado observando muchísimo He estado escuchando a mucha, mucha gente sobre el juego Y bueno, por fin parece que esas preguntas que tenía Hay mucha gente que se ha puesto de acuerdo Y bueno, ya tienen respuesta, ¿no? La primera de todas es lo que más Bueno, el por qué no he comprado este juego, ¿vale? Voy a explicar por qué no he comprado este juego En el futuro seguramente me lo pillaré Y me lo pasaré cuando esté más baratito Pero bueno, por ahora no me lo he pillado Porque lo primero Un juego debe tener un objetivo A ver, el objetivo de este juego es llegar al centro del universo Vale Pero no tiene un objetivo como tal Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Super Mario, el objetivo de Super Mario es salvar a la princesa ¿No? Por poner un ejemplo Pero en este juego Bueno, en todos los juegos hay un objetivo O en todos los juegos que me guste a mí hay un objetivo Pero en este juego, aparte de llegar al centro No hay un objetivo como tal No hay un objetivo de... Tienes que recoger esto O tienes que matar a alguien O tienes que salvar a tu madre que está en el planeta 1450 No sé Un objetivo Imagínate que en el centro del universo hay un planeta Donde... Yo que sé Hay... Hay algo que... No sé Me refiero a un objetivo en sí, ¿no? O sea, este juego es exploración pura según he leído Y he oído Es exploración O sea, simplemente es ponerte ante la pantalla Coger el mando Y disfrutar de explorar mundos que están creados proceduralmente O sea, que son casi infinitos se puede decir, ¿no? No son infinitos Hay trillones de planetas Pero... Pero casi se puede decir que es infinito, ¿no? Pero claro Yo, bueno Por mucho que pueda explorar Esto es un gusto personal, ¿vale? Esto que quede de acuerdo O sea, que lo entendáis Que esto es un gusto personal Yo necesito un objetivo en el juego, ¿no? Y sin objetivo la verdad que me quedo como un... Me queda un mal sabor de boca en el juego O sea, simplemente explorar por explorar Me parece un poco que se queda a medias Por ejemplo Por poner un ejemplo similar, ¿vale? Que son conceptos similares Es Minecraft Lo más... Lo más parecido a este juego, ¿no? En Minecraft Aunque no sea grande El objetivo tenemos el dragón Por ejemplo Por poner un ejemplo, ¿no? Es el dragón el objetivo Ya sé que no es importante Pero por lo menos está el objetivo ahí Que tú mientras vas explorando Te vas haciendo más fuerte O sea, bueno Vas cogiendo recursos Y te vas haciendo más fuerte Y de paso Tienes un objetivo en la cabeza Que es el dragón, ¿vale? Entonces Aunque parezca que no es importante Para mí O sea, para... Para el tipo de juego que me gusta a mí Necesito un objetivo Cuando juegas a un juego de carreras Tu objetivo es ganar Eh... Ganar o quedar primero De los primeros, ¿no? Cuando juegas online Tu objetivo es ganar O quedar alto en el ranking O en cualquier juego Te pones un objetivo Y me parece peligroso Que en un juego de... Como este No haya un objetivo como tal Un objetivo importante Me refiero, ¿no? O como... Que sirva como excusa Por lo menos, ¿no? Es que llegar al centro del universo Me parece un poco Ambiguo el término, ¿no? O sea, me parece un poco... Sí, llegar al centro Pero al centro, ¿para qué? O sea, ¿por qué tengo que llegar al centro? Si salvo a la princesa con Super Mario Es porque la salvo Es una persona Y es importante para él Y la salva, ¿no? Pero claro, no sé Llegar me parece un poco... Y ese es el primer problema Que le veo al juego, ¿no? Entonces, según he leído En muchísimos sitios Y he oído, pues eso Que muchos han llegado al centro del universo Han acabado el juego Y bueno, luego siguen explorando O sea, siguen por otros distintos planetas Pero bueno, a mí me falta ese objetivo Ese es el primer fallo que le veo yo Al juego Fallo, en mi opinión, ¿vale? Esto es todo personal El segundo Es que... Según he visto Y mucha gente coincide además Mucha gente está diciendo lo mismo Es que al ser... Es un juego de exploración y supervivencia, ¿vale? O sea, tú estás en el espacio Estás solo Lo malo es que La supervivencia Se... Se queda simplemente en un... Como si fuera un género, ¿no? O sea, que no da... No da la sensación de que tengas que sobrevivir Hay muchos recursos Hay mucho de todo Y no te da esas... Esa sensación de... De que tienes... Estás apurado por sobrevivir, ¿no? Entonces... Se queda un poco Al final El género más importante del juego O sea, o el central Es la exploración Que me parece genial, ¿eh? Pero... Que solo sea exploración A mí, por lo menos Me echa un poquito para atrás Entonces... No sé Es un poco peligroso Jugar solo con... Con un solo género No sé, como exploración Porque es... Sin objetivo ni nada Exploración a secas Y lo último Que me parece muy peligroso Eh... Puede ser bueno Y puede ser malo Es... El sistema procedural Muchos de... O sea, muchos dicen, ¿no? Eh... Sistemas procedurales Es el... El término... No moderno Sino... Eh... Lo que está de moda ahora, ¿no? El procedural La palabra procedural Todo está... Tiene que ser procedural Para los que no sepáis Eh... Una... Algo procedural, ¿vale? Es algo que se crea aleatoriamente Basándose en unas bases Ya creadas desde antes Por ejemplo Yo creo... Eh... Bueno... El ejemplo más básico es Por ejemplo Los... Los... Personajes de Lego, ¿no? En el juego de Lego Puedes crear tu personajes A partir de piezas Que ya están creadas Por ejemplo La cabeza de... De... De alguien Con el cuerpo de alguien Y las piernas de alguien Con... Con el pelo de otra persona, ¿no? Y cuando le das al botón de aleatorio O sea, crear un personaje aleatorio Te está creando proceduralmente Un personaje O sea, aleatoriamente O sea, basándose en las piezas que tienes Pues te crea ya Varios personajes ¿Cuál es el peligro De basarse el juego En este sistema? En el que Si tienes mucha suerte Eh... Muchos de los planetas No se parecerán Pero si no tienes suerte Ya que es aleatorio No hay... Es aleatorio Si no tienes suerte Puede Que los planetas Eh... Se parezcan muchísimo Y se utilicen Los mismos recursos Para crear esos planetas Entonces Se ve... Bueno Se ven signos de repetición ¿No? Y eso es lo que comentaba Algunas personas En sus primeras horas Que iban de planeta a planeta Y ya en las primeras horas de juego Eh... Ya estaban viendo cosas repetidas O sea, decían Joder, pero esto ya lo he visto Varias veces antes Esto también lo he visto Esto... Entonces te crea un... O sea, una sensación de repetición Es normal que un juego Te cree una sensación de repetición Eh... Pues ya cuando llevas varias horas Pero que te cree Esa sensación Al principio Es... Es... Es muy... Es muy negativo Y esto, claro No lo puedes controlar Porque es aleatorio O sea, te puede crear Planetas súper distintos Como planetas súper iguales Y el consejo De varios... Eh... Varias personas Eh... Claro Es lógico, ¿no? Que si ves muchos planetas iguales Su consejo era Eh... Resetear la partida O sea, volver a empezar una partida Que ellos resetearon la partida Y les tocó un planeta súper distinto Un... Bueno, un sistema solar Eh... Súper distinto y tal Y bueno, era mucho más divertido Pero claro Es que que tengas que resetear tu partida Para que sea más divertido Eso... Eso no creo que esté bien O sea... A mí por lo menos no me... Me disgusta bastante Hay que saber Yo creo que los sistemas procedurales Hay que saber controlarlos Y también meterle unas buenas mecánicas Por ejemplo La diferencia entre Minecraft y este juego Para mí O sea, reside en la construcción Por ejemplo Minecraft Imaginaos que no se puede construir nada Que es como... Como creo que se... Que no se puede en este juego O sea, construir me refiero Como se puede en Minecraft O sea, coger bloques O coger ta 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 Y construir todo lo que quieras O sea, vamos Lo que quieras, ¿no? Pues en este juego no se puede Y para mí Minecraft Si le quitases la parte de construcción Se quedaría Como este juego Se quedaría como Le quitas el objetivo del dragón Y la construcción Y se quedaría En un juego de supervivencia En un mundo Que al final Quieras o no Se repite Porque las cuevas son las mismas Los montes son los mismos Cambian un poco Pero los árboles son los mismos Bueno, sí Hay 5 o 6 clases de árboles Pero al final son... Es el mismo, ¿no? Es el mismo árbol Entonces ¿Qué pasaría? Que se volviera repetitivo ¿Qué pasa con Minecraft? En el que al poder construir Puedes crear tú Tus propios mundos Y eso es lo interesante de Minecraft Y para mí es lo interesante, ¿no? En cambio en este juego Los mundos ya están creados Entonces Los mundos que estén creados Ya están preparados Para que puedas Jugar Entonces Para mí El juego Tiene buenas ideas Buenas intenciones ¿Vale? Muy buenas intenciones La idea principal Es buena Pero yo creo que le falta Una vuelta de tuerca O sea, le falta No sé Dar una vuelta A su idea Y construir Algo un poco más distinto A partir de esto En vez de que haya 18 millones de 18 millones de esto De planetas Por ejemplo Que No sé No sé No tengo la respuesta Pero ya me entendéis Que la partida No sea aburrida O sea Que no tengas que Resetear tu partida Para que vuelva a ser divertida ¿No? O sea Yo quiero jugar a un juego Divertido directamente Si no es divertido No es un buen juego Es así, ¿no? Entonces Que dependa de tu partida El que sea O sea Depende Del programa Que sea divertido ¿No? Eso no No es muy buena señal Entonces Ya digo Es un juego Que tiene buenas ideas Pero yo creo que le falta Una vuelta de tuerca Para que sea un juego En el que enganche Y te tenga ahí No sé Te tenga enganchado ¿No? Lo primero Un objetivo O sea Tiene que haber un objetivo En mi opinión Importante ¿Vale? Y la siguiente Pues como Minecraft Yo metería construcción Imaginaos que podemos hacer Bases gigantes O sea Gigantescas Y Y que bueno Otras personas puedan visitar ¿No? Y este es otro de los problemas Que he encontrado al juego Que dos personas se encontraron Pero no se podían ver físicamente Y es increíble Que se puedan encontrar dos personas Entre 18 trillones de planetas Pero bueno Se encontraron dos personas Y No se pudieron ver Entonces No se La sensación online También es un poco Aunque ya dijeron Bueno Ya dijeron No Tampoco quedó muy claro O sea La cosa es que ellos mismos No han transmitido La idea del juego Claramente Entonces yo Por eso tenía tantas preguntas Yo no antes Y no sabía si comprar o no Porque no habían transmitido La idea del juego Correctamente Entonces Si a mi me hubieran dicho Mira Es un juego En el que tienes Planetas infinitos Y Lo único que tienes que hacer Es Explorar esos planetas Ya está Me queda claro Lo que es el juego O sea No hubiera comprado Porque no me interesa No hay ni objetivos Ni hay cosas que he comentado Durante el vídeo Pero por lo menos Queda claro Pero se quedó un poco La idea Un tanto ambigua Y entonces Me quedé con las dudas Como yo creo que Mucha gente se quedó con las dudas Entonces Yo creo que Partiendo de Partiendo de las ideas De la gente que ha dado Yo creo que Mejorarán Me tendrán futuras actualizaciones Con ciertas cosas Que mejorarán El juego Y puede que lo hagan Algo Más interesante Pero ya digo No es que sea un mal juego Sino que El sistema procedural Tiene cosas malas Y es que pueden tocarte Cosas buenas Como cosas malas Como cosas repetitivas O cosas O igual En un planeta No encuentras Ningún recurso Y en otros Encuentras un montón de recursos O sea Está mal repartido Yo prefiero un mundo En el que Este ya todo pensado Por ejemplo Por poner un ejemplo El GTA ¿No? El GTA Está todo El GTA V Está todo pensado Por zonas Cada zona Está todo pensada Entonces cada vez Que visitas una zona Estás visitando una zona Que está pensado Por el desarrollador ¿No? Pero aquí no está pensado Sino que se ha generado Aleatoriamente Y bueno Te ha tocado Te ha tocado Pues ese planeta O sea Que está generado Aleatoriamente Puede ser divertido O no puede ser divertido Pero bueno Este es el vídeo Que llevaba tantos meses Y tantos meses Queriendo hacer Porque bueno No quería hacer antes Este vídeo Porque quería confirmar Mis sospechas Acerca de estos puntos ¿No? Entonces Bueno Esto no es ni un análisis Vuelvo a repetir No es ningún análisis Voy a dejarlo claro Ahí Al principio Voy a poner una etiqueta Esto no es ni un análisis Es una opinión personal Y punto ¿Vale? Y además Que no he jugado ¿Vale? O sea Simplemente He visto muchísima gente Que ha coincidido En lo mismo En la misma opinión Que tenía yo antes Y simplemente Me lo han confirmado Nada más Y bueno Pues quería hacer un vídeo Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado un like Poblitos agradecería muchísimo Y nos vemos al siguiente Adiós Adiós Adiós